Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, cómo están, cómo están pasando estos días de calor, parece que no van a durar todo el tiempo, pero bueno, estamos en verano, no nos podemos quejar, estamos aquí en el corazón de la ciudad vieja, dijera la amiga Ovaldía, y estamos aquí con Gonzalo Gervás en controles de misión, está piloteando la máquina de este lunes, está piloteándola con esa forma que tiene el tipo Fittipaldi, y el flaco Germán lo tenemos también ahí en la puesta a punto, en la producción, de una semana en La Máquina de Pensar, que ustedes saben, estamos en enero, estamos en verano, y no tenemos, digamos, un tema específico, no tenemos una obra específica, no tenemos un escritor, una película para girar en torno a él, sino que la idea es ir convocando, bueno, a temas importantes, pero múltiples, que por ejemplo, Andrés Capelán, en La Máquina de Pensar, tituló Sumerios, Pampeanos, Invisibles, Apuestas, ya veremos de qué se trata ese título tan enigmático, pero ahora vamos a darle la bienvenida a Amilcar Noquetti, ¿cómo andás Amilcar? Bien, feliz año para ti y para todos, a mí es la primera vez acá en el 2002. Amilcar Noquetti ya lo conocen, es un viejo conocido de La Máquina, es un crítico de cine, y la idea que había quedado postergada a fin de año era que Amilcar, bueno, nos dieras un panorama de lo mejor que se vio, y lo peor que se vio capaz, en el 2011. Bueno, va a ser mejor empezar por lo mejor. Pues sin duda, mejor. Y lo lógico es empezar por la película que fue elegida la mejor del año por los 54 colegas que integramos la ACU, que es la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay, reunidos y en votación. La mejor película del año fue Medianoche en París, de Woody Allen, y es comprensible. No solo porque, específicamente con respecto a la película, es la mejor comedia de Woody Allen en el siglo XXI, lejos. Las dos mejores películas para mí que había hecho Woody Allen después del 2000 no eran comedias, precisamente. Eran Match Point, que le debe muchísimo a Patricia Highsmith, y El Sueño de Cassandra, que le debe muchísimo a Dostoyevsky. En plan de comedia, esta es la mejor. Es una película gozosa. Y por ahí también, por el tema del gozo, se entiende que haya sido elegida la mejor del año por todo el núcleo de colegas. Porque es una película imposible de no gustarle a alguien que le guste el cine. El cinéfilo tiene que ver esa película. El protagonista está en París, es un alter ego de Woody Allen. Nunca vi mejor a Owen Wilson, un actor que personalmente no me gusta, pero que acá está espléndido. Quizás es el mejor alter ego que ha encontrado Woody Allen, de sí mismo, ¿no? Sí, sí, no te quepa duro. Trabaja muy bien en ese personaje Woody Allen, en Nesco. Sí, sí, sí. Y bueno, y como la gente más o menos sabrá, a las 12 de la noche suenan unas campanadas en una esquina determinada de París, en la que él está, por casualidad, y viene un coche de los años 20 y lo transporta a una fiesta donde se encuentra con gente como Picasso, Scott Fitzgerald y Zelda. Hemingway, sobre todo. Hemingway, exacto. Buñuel, Darío. Exacto. En los años 20 París era una fiesta. París era una fiesta, exactamente. Y después, como dicen los españoles, rizando el rizo, hasta llega a la bela época, al siglo XIX, a fines del siglo XIX, y hasta tiene una conversación con Gauguin. Pero hay magia en esa película. Pero además hay muchísima cinefilia. El público en general lo va a gustar por la magia que desprende la película, por la magia que desprende París en sí misma, y toda esa evocación magnífica. Hay una dirección artística y un vestuario brutal. Una dirección de actores como de costumbre en Woody Allen. Pero además hay inventiva, ingenio, que era lo que parecía haber estado perdiendo en las últimas comedias. Parecía también un poco como la continuación o la respuesta, después de 20 años, de La Rosa Púrpura del Caio. De alguna manera. O sea, cuando alguien se mete en una película, alguien se mete en otro mundo, en otra dimensión de los años 20, pero del glamour. Claro, y lo notable que tiene el libreto y lo inteligente de Woody es que en ningún momento intenta explicar racionalmente lo que pasa. Eso me parece espirno. Pero además el cinéfilo va a tener oportunidad de disfrutar doblemente de la película porque hay cientos de citas cultas de cine y también de literatura. Entonces, es una película de amplio espectro. Era imposible que nos gustara. Insólitamente, nadie la puso en primer lugar. Nosotros confeccionamos una lista y decimos las 10 mejores. Nadie la puso en el primer lugar. Pero de los 54, solamente dos no la pusieron. Eso hizo que, en la sumatoria de puntos... Sí, sí, arrasara. Arrasó. Y hasta te diría que es correcto, más allá de que no se haya puesto en primer lugar en las listas individuales. Es correcto porque es una película que a todo el mundo le gustó. A mí también. Yo específicamente la puse en tercer lugar o por otro lugar. Esa fue, para la totalidad de los colegas, la mejor película del año. Y más o menos, creo que está explicado por qué. En mi caso particular, la mejor película para mí fue, en un mundo mejor, una película dinamarquesa de Susan Bier, que circunstancialmente ganó el Oscar el año pasado, pero eso no importa demasiado. ¿Por qué lo ganó el año pasado? Película extranjera. Ah, esta película. En un mundo mejor. Ah, en un mundo mejor. Sí, sí, sí. Es una película de estructura binaria. Son dos historias independientes que tienen como nexo a un médico sueco que vive en Dinamarca, pero que está separándose de la mujer y que él tiene una labor en África, como médico, justamente. En uno de esos lugares que más vale ni pensar que existen. Él es el nexo porque tiene un hijo adolescente y ese hijo adolescente es compañero de otro chico que acaba de perder a su madre y que no tiene una muy buena comunicación con su padre y por allí surge un relato que por encima del anecdotario va específicamente a enfocar una cosa, una pregunta. La película se hace una pregunta y en base a eso ramifica sus ponencias. ¿El ser humano es violento por naturaleza o por contagio social? Esa es la postura de la película. Es una reflexión sobre el sentido de la venganza, de la violencia soterrada de esos países que nosotros pensamos más allá del bien y del mal, que pensamos que son sociedades absolutamente estables y que no lo son. Ya ves lo que pasó el año pasado en Noruega con el unabomber ese. Es un estudio de la agresividad contenida y también hay una mirada a las conflictivas relaciones que puede haber entre padres e hijos y fundamentalmente a que en el tema de la violencia no hay tanta diferencia entre el mundo presuntamente civilizado y esa África tan temible que vemos a veces por la televisión. Por supuesto que hay una violencia más visible que es la de esa África o la de algunos otros lugares del mundo. En Europa todo es más civilizado, incluso hasta la violencia. Pero la violencia es la misma. Es muy ambicioso, yo no la vi, pero me parece muy interesante porque es muy ambicioso la idea de tratar de retratar a la humanidad en dos polos y decir como que en el cuarto mundo, en el primer mundo, en el fondo somos... Somos todos seres humanos con las mismas falencias. Si podés y si puede la gente que no la ha visto que vaya a verla. Hasta la semana pasada no chequíe la cartelera este fin de semana. Hasta la semana pasada la película estaba en cartel, no quiero hacer publicidad, pero bueno, en el cine Casablanca. En un mundo mejor, Dinamarca, Susan Biel. ¿Cuál otra más? Hay otra película que me pareció muy buena que es Las Cuatro Beces, una película que casi nadie vio. La vieron los que hicieron un festival de Cinemateca el año pasado y alguna otra persona que cuando se estrenó fue estuvo una semana en Cinemateca y después bajó de cartel. Es una película italiana. Es una pequeña joyita, una película sin palabras, sobre un viejo pastor calabrés, una cabrita recién nacida, un árbol que lo talan para la festividad popular y el carbón cuyo humo se confunde, digamos, con el bosque por el cual andaban el pastor y la cabrita. Todo sin palabras. No hay una sola palabra. Hay planos secuencias que duran hasta 10 minutos en los cuales el protagonista es un perro y es insólito cómo se debe haber hecho esa escena sin cortes para que el perro haga todo lo que tiene que hacer pero no en un minuto sino en 10. Es un ciclo de vida lo que muestra la película. No es para todo público. No es para el gusto de todo el público. Está en el borde. Nunca terminás de saber si es un documental o no. Evidentemente no lo es. Pero quiere serlo. De alguna manera quiere serlo y lo logra. Realmente lo logra. Otras películas importantes del año pasado en forma más breve El encanto del erizo me pareció la ópera prima número uno del año fue un gran debut de una francesa que se llama Mona Ashash es la historia de una niña inteligente pero deprimida a causa de una familia disfuncional que decide suicidarse el día que cumpla 11 años. El contacto con una portera que es un erizo justamente pero que es un encanto del edificio donde vive y con un vecino japonés le hace repensar esa situación. Es un cuadro muy sensible y muy humano. Siguiendo con el repaso Líbano otra película a destacar una película israelí con una particularidad es la historia de cuatro soldados adentro de un tanque toda la película es otro debut y toda la película es adentro del tanque en ningún momento sale excepto en la primera escena que se le enfoca de afuera del tanque y en la última pero lo que interesa de la postura no es simplemente un alarde para decir bueno yo debuto miren que fantástico me manda una película no hay una hay una hay una intención conceptual atrás de eso darnos a entender que el soldado nunca sabe lo que está ocurriendo cuando está en una guerra nunca son los altos comandos los que saben lo que pasa que son los que justamente no viven la guerra la viven de afuera el soldado no sabe lo que está sucediendo sabe apenas lo que ve por la mirilla del cañón ese sentido tiene la película tiene la la puesta en escena de la película la falta de perspectiva de conjunto ¿no verdad? es es muy interesante lo que logra con eso es muy tensa también es una película que no es para todos los estómagos hay escenas muy crudas muy duras como otra película canadiense que tampoco fue para todos los estómagos y que también está muy bien que se llama incendies sobre una hija buscando el pasado de la madre en un en un lugar que nunca se dice cuál es pero que indudablemente es en Líbano en los años es una historia que empieza en los años 80 y termina ahora y sobre algo que normalmente el cine no no estudia que es el conflicto entre los musulmanes y los maronitas con los palestinos en el medio que no saben para dónde agarrar y le llueven bombas de todos lados hubo dos dramas también que vale la pena destacar estadounidenses de tipo independiente más allá de que los actores de que los elencos no lo sean son elencos de lustre pero es cine independiente hecho con 10 dólares y que fueron muy importantes una de ellas es el laberinto y son dos historias de dolor una de ellas es el laberinto que trabaja Nicole Kidman que retorna de la mejor manera que pierde exacto es la historia de una pareja que pierde al hijo en un accidente totalmente estúpido y cada uno de ellos el marido y el hombre y la mujer intentan rehacerse superarlo como pueden superarlo pero intentan superarlo cada uno por su lado en conjunto él es Aaron Eckhart él es Aaron Eckhart exacto para el cinéfilo él es el que hizo de dos caras en la película de Batman en la que el Joker era Hitler es una narración que evita lugares comunes rescata lo subjetivo de cada dolor porque también está el dolor de la abuela que a su vez padeció la muerte de un hijo y por ese lado también está el revivir de Nicole Kidman la muerte de un hermano en base a la muerte del hijo está más que nada centrada en la actuación y en el personaje de la madre de Nicole Kidman la actuación de Nicole Kidman el tema del dolor para no superarlo exacto la actuación de Nicole Kidman es fenomenal realmente debió haber ganado el Oscar el año pasado compitió y perdió por eso lo menciono es una actuación hecha desde los ovarios es una actuación que la devuelve a su mejor etapa que la había perdido ella venía con una serie de grandes fracasos la había perdido y la retoma acá aquella sucesión de de magníficas actuaciones iniciadas en terror a bordo hace más de 20 años cuando todavía no era famosa y culminaba por ejemplo en esa espléndida labor que tuvo en las horas haciendo de Virginia Woolf y eso que estaba rodeada de otras actrices formidables pero además hay cine en la película porque hay una intención de comunicar el drama en base a la fotografía en continuos claroscuros hay una sucesión de luces y sombras hay una meditada utilización de la cámara que explora rostros como le hubiera gustado a Berman es casi una película bermaniana en ciertos aspectos el otro gran dolor del año y gran película norteamericana independiente es Blue Valentine con dos actores formidables jóvenes que hay que seguir teniendo en cuenta y hay que seguir nombrándolos porque además este año se van a volver a lucir que son Ryan Gosling y Michelle Williams otra película que es un debut Blue Valentine porque el director era un documentalista y acá debuta en la ficción es la historia de una pareja impotente porque el amor murió pero no pueden dejar de recordar con dolor lo felices que fueron al punto de que la película se hace una pregunta como alguien que pudo haber sido el centro de tu vida hoy puede no significarte nada quiero decir no significa que detestes a la persona que no la quieras ni ver no, no, no no va por el lado de la pelea va por el lado de la de que no te interesa no, y por el lado supongo yo de la dificultad de asumir que ya no te interesa que ya no es asumir que ya no existe el amor exacto es otra película que duele también es otra película que anda en el borde de lo documental porque está hecha de tal manera que parece que la cámara se hubiera metido si no fuera por estos dos actores si el director Derek Sianfrance la hubiera hecho con dos actores desconocidos parecía que se hubiera metido en la casa de un hogar que se vino abajo y después tenemos Mike Leigh volvió Mike Leigh ah si también un año más un año más esa no la vi pero que es un drama no si es un drama y debe ser una de las mejores películas de Mike Leigh si si Secretos y Mentiras y esta creo que deben ser las dos mejores de su carrera si es la historia de un matrimonio feliz sus amigos y sus parientes pero en medio de toda esa felicidad del matrimonio lo que los rodea es el desaliento y la soledad de los demás y de alguna manera ellos son un soporte invaluable para esos demás a los cuales no les va tan bien es una narración que está dividida en cuatro partes según las estaciones del año con un método interpretativo típico de Mike Leigh improvisación total el elenco es espectacular espectacular pero además hay una gran agudeza de libreto para tratar de entender comportamientos complejos y en eso el elenco rinde a un nivel fantástico creo que por ahí van los grandes títulos del año hay que mencionar también una película que tiene ya nueve años pero que se estrenó con atraso que es Lejano de Nuri Bilge Seylan el turco que es un muy buen director una película hecha sobre silencios la relación entre un tío y un sobrino un tío que llega un sobrino que llega del interior de Turquía y el mejor dibujo animado del año que fue El ilusionista una historia de un mago en decadencia y una niña que igualmente lo admira que es un gran homenaje a Yartati ese dibujito hay que verlo para mayores El ilusionista El ilusionista Bueno Amilcar después de la pausa si te parece continuamos trazando este panorama de lo mejor del cine en el 2011 En el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar Continuamos aquí en la máquina con Amilcar Noquetti Amilcar ya dijo las 10 mejores ficciones las 10 mejores películas del 2011 Bueno ahora dijiste el mejor dibujo documental El ilusionista El mejor dibujo animado Dibujo animado que es El ilusionista que la quiero ver también Y un año de buenos dibujos animados porque Rango también estaba muy bien hecha Ríos muy simpática Toy Story 3 no, no es de este año No, no es del otro Porque Toy Story 3 son palabras mayores Pero grandes documentales trabajo confidencial ese de haber sacado el Oscar como un documental en torno a la crisis de financiera Fue un año de grandes documentales y esa película que también sacó el Oscar si yo pienso que es el mejor documental más allá de que los colegas no fuera que votaron pero Ah no, no fuera que votaron No, salió Pina Ah, salió Pina que es de Bean Bender en torno a esta gran bailarina Sí, pero lo de Inside Job se mete con un tema que era muy difícil hacerle entender a la gente al ciudadano común en base a imágenes que se llaman cine cómo se logró llevar a cabo la mayor estafa de la historia Y la mayor estafa de la economía Se supone que la mayor crisis de la economía de la economía la del 2008 mundial después del 30 Claro Fíjate que dejó millones de desocupados sin vivienda y los culpables están libres y siguen siendo como lo dice al final con muchísima rabia la película la película es una película rabiosa como dice al final con rabia la película en sus últimas escenas siguen siendo los asesores del señor Obama que no es tan distinto como esperábamos y esa es una opinión presangible No, y aparte digo, el documental lo que plantea también es cómo los técnicos que saben de economía están y los que las consultoras y los que hacen los factores de riesgo son todos clientes de los mismos que deben controlar y que deben medir entonces dice cómo usted le pediría una receta a un médico que fuera dueño de una farmacia Exacto O sea, ese médico le daría de su farmacia y de nada más Exacto no hay ninguna ética en el tema La película me parece brillante por su libreto fundamentalmente porque el libreto logra que la gente entienda lo que sucedió y por supuesto la gente sale muy enojada de la sala porque se da cuenta que no se estafaron fantásticamente a todos Otra cosa que contribuye a que la película sea inteligible aún para aquellos que no están en el tema económico es el montaje y las entrevistas muy valientes que hay en la película porque son muy claras expositivamente y tienen además una brutal honestidad son preguntas brutalmente honestas las que hace el director Charles Ferguson a veces la respuesta es un silencio y las más de las veces no las más de las veces las respuestas son porque las preguntas se las hace a los responsables y las respuestas son hechas con una total impunidad clarificando justamente lo que lo que es una estafa y para ellos parece que fuera algo cotidiano o sea hay dos lenguajes pese a que todos manejan el inglés hay dos lenguajes el lenguaje de un sentido ético y humano y otro lenguaje que no tiene nada que ver con eso entonces no hay punto de contacto hay simplemente una exposición y la exposición es clarísima me parece una película fundamental para entender el mundo en que vivimos de todas maneras los 54 colegas de la asociación eligieron Pina que es otro gran documental en donde la tercera dimensión deja de ser un chiche vistoso y se transforma en algo específicamente puesto allí para enaltecer lo que se está mostrando es un documental sobre la bailarina y coreógrafa Pina Bausch pero fundamentalmente es un documental sobre su legado lo que le dejó a todo el elenco de su teatro el Bupertal la película tiene un formato episodico premeditadamente disperso la película no cuenta nada no narra nada pero genera sensaciones muy libres en cada espectador y de alguna manera expande los significados de la danza los significados más ocultos de la danza los expande y recupera para la vista del espectador el verdadero alcance que podemos tener con el cuerpo yo titulé cuando hice la nota la hice con gran euforia a mí me gustó muchísimo la película y la titulé el alma del cuerpo la película muestra eso con el cuerpo algo material se puede llegar a zonas del espíritu mediante un arte que justamente no es el que yo más frecuento yo no soy un gran amante de la danza pero lo que hace Bing Benders con sus cámaras lo que hace esa gente con sus cuerpos vale la pena verla todavía está en cartel va a seguir alguna semana más en cartel es una película que está en horarios nocturnos solamente pero vale la pena ya que estamos en verano no hay perezas no hay fríos invernales vale la pena un día que la gente se vaya a las 10 de la noche a la sala donde la están dando porque no es una película para ver en DVD ni para hacer lo que no se debe hacer con internet porque no está la tercera dimensión y en este caso es fundamental y hay un tercer gran documental en el 2011 que es José y Pilar del portugués Miguel González Méndez es otro excelente documental acerca del día a día de José Saramago y su relación sentimental con la periodista y su esposa Pilar del Río un complemento perfecto de Saramago como se ha dicho en algún momento la película es un manual de amor y es un manual de reivindicación de ideales en un momento en que la caída de las ideologías nos invade es una reivindicación de ideales que uno podrá o no compartir pero la estatura de Saramago lo convierte en un gigante si ya no lo fuera por su propia literatura ¿no verdad? frases inteligentes frases imborrables dichas como al pasar y que después se quedan adentro de la cabeza de la gente y siguen trabajando a la salida de la sala esos documentales no vale la pena perdernos bueno y tres minutos para hablar del cine uruguayo el cine uruguayo este año estuvo estuvo en la incubadora porque me parece que puede llegar a ser mejor el año que empieza me pareció un año intermedio veníamos de un par de buenos años quizás este sea otro buen año y me parece que estuvimos ahí no hubo una gran película yo creo que más allá de decir cuál fue la mejor si soy un poco malo podría decir cuál fue la menos mala y los críticos que eligieron hubo un empate justamente fue un año tan chato digamos que hubo un empate fue insólito es la primera vez que sucede hubo un empate entre la casa muda y Artigas la redota en mi modesta opinión creo que lo mejorcito fue la casa muda ¿por qué? porque con poco dinero con una cámara de fotos digital y con muy buenas ideas se quiso hacer una película humilde que a la vez no deja de tener una cierta ambición hacer la primera película de géneros del Uruguay es una película de terror que no es de terror mejor dicho es una película de gran suspenso y lo logra entonces no quiere descubrir América Gustavo Hernández logra ponerte muy nervioso logra generar una atmósfera inquietante logra con golpes de efecto muy adecuados atarte a la butaca de una manera mucho más correcta artísticamente que cualquier producto norteamericano al uso es verdad el talón de Aquiles es eso una historia como la de la casa muda la vimos mil veces Hollywood la ha hecho mil veces con muchísimas más plata de eso se trata generalmente los géneros claro la misma historia viste una revisitada una de otra claro pero acá hay un resultado muy muy creativo dentro de todo además hay un gran respaldo que es la actuación para mí revelatoria de la chica protagonista Florencia Colucci que de alguna manera es el soporte número uno de la película Artigas la Redota es una película de gran presupuesto es una película hispano-uruguaya por supuesto es uruguaya pero hay capitales españoles que no funciona como drama para mi gusto no funciona como drama si funciona a nivel visual hay una muy buena ambientación y este y está muy bien Jorge Smorris que era el gran problema como hacer Artigas como haces un ícono y si y está bien Reus es una película menor y en materia de documentales es un policial también fue la segunda película de géneros estuvieron ahí por 15 días son las dos primeras cada una es lo suyo y este y en materia de documentales hubo dos documentales muy dispares hubo varios pero hubo dos que vale la pena destacar el de Jaime Ross sobre el Mundial de Sudáfrica que está en una punta del espectro es el documental del festejo de la alegría es un documental que está tan bien realizado que hasta los que no nos interesa el fútbol como es mi caso logró interesarnos muchísimo y aparte sigue funcionando con mucho éxito exacto y el otro documental es Las manos en en la tierra está en la otra punta del espectro de Virginia Martínez que narra la experiencia del grupo de arqueólogos de la Universidad de la República que fue por primera vez un cuartel para excavar en busca de los restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar está hecho es casi un policial arqueológico es una película que duele también pero que vale la pena ver y esa película se puede acceder incluso ha sido dada por por la televisión aire muy bien muy bien Amil Karnonketi gracias por todo la verdad que son unas recomendaciones que intentaremos seguir al pie de la letra yo por lo menos ya me la noté y voy a ver si las veo y en este momento hay una gran película en cartel que va a ser para el 2012 no la pierdan una película rumana que se llama aquel martes después de navidad es muy buena película muy bien continuamos después de la pausa en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar no habrá un final feliz una columna donde Rodolfo Santulo repasa las obras maestras en el simple arte de matar matar no habrá un final feliz novelas películas y cómics que dan cuenta del lado oscuro de la sangre no habrá un final feliz porque en la serie negra no todo sale según lo esperado muy bien ahora le damos la bienvenida a Rodolfo Santulo iniciando acá esta columna dedicada a la serie negra como la vas que tal Pablo buenas noches tanto tiempo buenas noches que es de su vida aquí aquí su vida continúa digamos exactamente por suerte hoy traigo cine traigo cine a la columna ya que hemos hablado de hablamos de la escena del crimen y antes incluso usted tiene poca memoria exacto de corto alcance no logro remitirme tan atrás en el tiempo y antes habíamos hablado de Hammer no se si se acuerda he decidido que nos vamos a separar un rato de los detectives privados y vamos a acudir a ese subgénero dentro de la novela negra que es tan importante como como el de detectives que es las de criminales pensé que iba a decir la de suspenso por eso estoy haciendo tanto suspenso y no estoy anunciándolo además para el suspenso usted no tiene a Galici en otra columna Galici es de terror realmente es de terror si es grandote tiene barba pero aparte tiene un espacio de terror yo voy a hablar de una película de 1959 de ese talentoso director que fue Robert Wise Robert Wise es un buen director y la película en cuestión se llama Odds Against Tomorrow o sea Apuestas contra el Mañana sería una una traducción mala como todas las traducciones que puedo llegar a hacer yo que tiene muchas muchas particularidades ¿y en qué trabaja? ¿qué actores tenemos ahí? es protagonizada por un trío de lujo mire lo que le digo Robert Ryan Harry Belafonte y Ed Begley y tiene un secundario de peso en Shelley Winters de peso literalmente porque ya Winters empezaba a engordar Shelley Winters ya Winters empezaba a estar medio esférica Shelley Winters este es un policial que el señor James Elroy lo ha definido como la mejor película de robos que salen mal como todo en la Croc Story que es un subgénero profundamente moral se nos presenta el consabido grupo de especialistas que van a ser delincuentes que van a hacer el trabajo y uno ya desde el pique empieza a olerse de que eso no va a terminar bien siempre hay también aparte la intervención del destino gente que en la última tiene mala estrella uno tiene mala estrella es que en realidad también está la cuestión del mensaje moral no sé no haga usted imagínate no trasgreda la ley imagínate si hacemos un montón de películas el destino por más que ustedes sean un súper especialistas algo puede salir pero si además pensalo si hacemos un montón de películas donde mostramos que el crimen paga y los chorros después terminan en Ibiza no estamos dejando el mejor mensaje no estamos como capaz que sacando gente y en algún momento también en los 50 yo me imagino en los 40 también estaba hasta el tema de no dar herramientas a los chorros digamos igual yo siempre siempre desconfí de la idea de que los chorros miraban cine para aprender algo pero bueno pero hubo digamos ha habido o que imitan libros y los realizan o cuando todos los movimientos guerrilleros de la década del 60 en este en concreto acá en Uruguay el MLN tomaban cosas de las películas eso es gente que le sabe dar un buen uso al cine bueno Outs Again Tomorrow como le decía más temprano tiene varias peculiaridades más allá de que es una película excelente es una película que yo recomiendo muchísimo es un poco difícil de encontrar incluso por canales ilegales porque no hay tantas copias por ahí es la primer película de la producción Hardell Productions que es la productora que abrió el propio Harry Belafonte Harry Belafonte para aquel que no lo sepa es un cantante y actor negro muy abocado a la defensa de los derechos civiles esta película la protagoniza él mismo y es el primer film negro protagonizado por un negro o sea por un actor negro en el protagónico la historia es muy sencilla Ed Begley que era un actor ya veterano para esta película interpreta a un ex policía que viendo que sus años de oro no lo serán tanto orquesta un asalto a un banco de una pequeña comunidad rural para ello recluta a un ex convicto que es Robert Ryan que hace un pasado de rosca de cuidado Robert Ryan era un actor ilimitado pero que a la hora de hacer de duro a la hora de hacer de duro pocos pueden atarle los cordones y aparte de malo no y acá acá no sabe lo que es acá es despreciable recluta a este ex convicto que vendría a ser la parte de acción si es necesaria pero el rubo en particular tiene una peculiaridad van a robar un banco en el momento que los cajeros cuentan el saldo del día lo van a robar un viernes que además es el saldo de una semana los cajeros están encerrados a cal y canto en el banco pero abren la puerta cuando el el mozo el camarero del bar de la vuelta le lleva los cafés y ese mozo es negro por tanto necesitan un tercer hombre que sea negro y para eso es que prácticamente chantajean al personaje de Harry Belafonte que es un cantante no es un criminal es un cantante lo cual nos permite además en la película poder disfrutar de Harry Belafonte cantando que tiene deudas de juego entonces obligado por las deudas de juego tiene que llevar adelante el robo lo que hace que el gran problema estalle el personaje de Robert Ryan es profundamente racista entonces está todo servido y Harry Belafonte se niega constantemente no puede negarse sí pero digamos el choque es continuo de hecho que se niega en un principio es el de Ryan pero luego también la necesidad de dinero hace que un robo que ya viene tan mal parido se lleve adelante pero ahí no termina la especularía es la pareja de Ryan la que lo una y otra vez trata de que no de que deje la vida del crimen pero lo trata como de tener en la casa lo cual le sale tiro por la culata pero no hace de mal a Jerry Winter que también era brillante no 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 es la compañera del personaje de Ryan que incluso con todo que es es un personaje como racista y un tipo violento es patético en cierta medida porque es un tipo que ya no se hace más joven de que no tiene salida que se trata está mantenido por la mujer está en retirada está en retirada es como una buena una buena crock story tiene la negatividad está a la flor de piel por todas partes retirada y ahí está el tema de lo que yo te digo de el destino que se te va alcanzando se tratan de zafar zafar yo solo te voy a decir algo en el primer momento de que Belafonte se ve obligado a hacer esto le dice a los otros miren que nos estamos suicidando o sea está muy muy marcado la fatalidad hay mucha autoconciencia la fatalidad de lo que van a hacer que tiene todos los números para salir mal y allá van pero aparte lo peor de todo es eso es como que se niegan a creer el personaje de Belafonte tiene más no tiene más vuelta pero los otros dos se niegan a creer creen que esta va a ser la buena la que te va a parar para toda la vida con esto hacemos esto y no hacemos más ese famoso último trabajo que nunca sale bien es el último y si es el último te decía que esta película tiene otras particularidades es por ejemplo una adapta una novela de un escritor llamado William P. MacGivern que yo nunca había escuchado en mi vida pero la adapta Abraham Polonsky que Polonsky es un guionista y un director de cine bastante importante dirigió un western con Robert Redford y Robert Blake que se llama Del Dem Willy Boys Here que es un western bastante semejante a la novela negra porque es el de un un indio que comete un crimen en una reserva en la década del 50 huye y es perseguido por el sheriff que es este Robert Redford pero en realidad no es no es de acción no 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 yo la vi es un buen western moderno tampoco es moderno es una especie como una cuestión política si claro muchos cuando cuando yo la vi por ejemplo hicieron el paralelo con Che Guevara o sea el tema de buscar a alguien en medio de Bolivia y hasta que lo agarra y aparte hay una cuestión hasta de exponerlo al final si y tiene la peculiaridad de que Polanski no Polanski o Polonski Polonski estaba en la lista negra de el marcatismo entonces pues de acuerdo con de acuerdo con lo que dice lo que he leído ayudado por Belafonte la el guión sale firmado por John O'Killens John O'Killens era un novelista negro entonces usado como testaferro también se lo utiliza para generar o sea toda la película en sí mismo es una movida política por los derechos civiles por los derechos civiles al punto de que el problema del racismo es lo que cuesta el trabajo es lo que cuesta la fatalidad puede ser también porque el hecho de que el guionista o el adaptador sea blanco pero figure un negro claro el guionista blanco está perseguido por ser de izquierda todo el argumento o sea el problema lo que vos dijiste es en la Croc Story lo que termina pasando siempre que es la fatalidad acá la fatalidad es el racismo si el personaje de Robert Ryan no es racista no pasaría nada todo termina saliendo mal porque él es racista o sea tiene un mensaje social más que claro a la hora además de tener que conseguir un testaferro Velafonte a ver un testaferro negro y aparte en el que supongo yo en el caso de Robert Ryan está el tema de los demonios internos o sea que en general el destino te alcanza por tus propios o sea el que lleva a la perdición son los propios demonios internos de la persona no es necesariamente algo que venga bueno en el caso de los otros dos son los demonios internos del este que el racismo digo como demonio interno el racismo sí exactamente es una muy buena manera de verlo incluso si no haberlo visto pero ya te digo te 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 pongas en campaña y Robert Wise sabes que me parece que es eso habría que verlo es uno de los que montó montajistas de de Ciudadanos Ken ah sí supongo que podría serlo siendo muy joven en aquel entonces sí porque Wise muere en el 89 y es del 40 y esta película es del 50 y pico 59 tiene además otro detalle a destacar que es la banda sonora la banda sonora el compositor se llama John Lewis en mi vida había escuchado de él pero está toda grabada por el Modern Jazz Quartet que era la banda de la época del pianista Bill Evans Bill Evans es un pero un pianista eso era porque ahora estoy seguro si te oigo pero en palabras de Santuro del carajo del carajo exactamente para el jazz es imponente este hombre y bueno a medida de que la película va avanzando tenés todos los ingredientes del clásico film noir blanco y negro riguroso una gran banda de jazz estupendas actuaciones un clímax de violencia pero que es escalofriante es escalofriante te diría nada más que las cosas vuelan por los aires con eso te digo todo muy bien está hecha la recomendación vamos a tener que buscarlas que lástima que no tiene el título en español no pero si te tengo un dato que la hace fácil de encontrar acá forma parte de la biblioteca del cine universitario ah en el cine universitario claro porque yo llego a esta película por recomendación de mi compadre martín ventancor este que la vio en el cine universitario yo después la vi por métodos un poco más este ilegales pero él la fue a ver al cine y eso implica que está en dvd dentro del del cine universitario claro ots 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 tomorrow apuestas contra el mañana no sabría el fin este bueno pero están todos los datos ¿no? robert wise harry belafon robert ryan así que a búsqueda ti